Y hablando, bueno, antes de continuar, hablando de temas de salud, hoy un asunto de supuesta higiene provocó esto en el Senado. Senadora Lili. ¿Sí? Senadora Lili. ¿Me da la palabra, senador? Adelante, senadora. Gracias, senador Narro. Yo quiero pedirle atentamente a usted que cuando está sentado ahí presidiendo el Senado de la República, por favor pida que le traigan una servilleta porque es muy desagradable estarlo viendo que se está chupando los dedos. O sea, está comiendo y se está chupando los dedos. Pida por favor una servilleta. Y también quiero hacerle otra recomendación por respeto a todos nosotros que lo estamos viendo. Porte un pañuelo para que no se esté metiendo los dedos a la nariz. Muchas gracias. Sí, senadora Margarita. No es la primera vez que una senadora de oposición sin argumentos le falta el respeto a la presidencia del Senado. Usted es el presidente del Senado en este momento y no es posible intentar corregirlo como si fuera un niño para que no... Yo no lo he visto chuparse los dedos. Si de mí dependiera, suspendería esta asamblea hasta que se le dé una disculpa pública. Senadora Giovanna Bañuelos. Un rechazo categórico a este tipo de expresiones irrespetuosas, vulgares, corrientes, fuera de lugar. Sin duda usted no solamente representa la máxima figura de este pleno. Me parece sumamente, sumamente delicado y reprobable que la senadora Lili Tellez esté utilizando en todo momento ese tipo de expresiones denostativas. Ese tema no es el tema del debate. El debate es lo de estancias y lo de los puntos de acuerdo. Bueno, más tarde el senador Narro escribió en Twitter que para desviar la atención de la corrupción del PAN en Aguascalientes. En contubernio con Marco Cortés, la senadora Lili Tellez usa el Senado como un show de televisión y usa el tiempo que Morena le otorgó como senadora para debatir sobre servilletas y pañuelos. Así la altura de mira de los conservadores. Lili Tellez le respondió y le dijo que no es ningún debate. Senador Narro, usted debe usar servilletas y pañuelos por educación, higiene y respeto a los demás.